Los operativos continuarán en los próximos días. La alcaldía estima que el 70% de los choferes de minibus no cuentan con esta tarjeta de control. La ley determina que la gobernación emite la tarjeta de operación. Hay algunos que han adquirido este documento y cumplido los requisitos, pero más del 70% no. Entonces, de 2.000 vehículos, apenas 600, un poco más de 600 vehículos tienen esta autorización. Y el resto, más de 1.400 vehículos aproximadamente, entran a congestionar a nuestra ciudad y no tienen ninguna tarjeta ni autorización. Por eso es que nosotros procederemos a retenerlo, a sancionarlo y a evitar que entren a nuestra ciudad a congestionarla. Estamos hablando en este caso de los minibus que prestan servicio al norte. ¿Lo mismo va a pasar con los que prestan servicio al sur, a otros lados? El operativo se va a ir multiplicando. Los ejes troncales va a decir el acceso a la doble vía Cotoca, la doble vía La Guardia, la G77 y donde así se lo requiera, donde estos vehículos están circulando de manera ilegal. Aparte de esta tarjeta de operación, debe adquirir el operador una licencia, un área de estacionamiento, una autorización de estacionamiento por parte del municipio de Santa Cruz de la Sierra. En la mayoría de los casos, estos operadores, más del 70% no tienen estas autorizaciones y por eso es que van a ser retirados de servicio.